¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yannen ¿En qué te entretienes? ¡Bocándola! ¡Oooouuuuh pero ponme atención ¿Tú sabes que eres el único y que te adoro y eres? Que estas haciendo? Me esquivando a tus mentiras Madrid a lorita ¡bótate a la verga! ¡Lácate de aquí! ¡Gol! ¡Dálmite a la.. ¡N voll pedoro de biondo! ¡Lárgate a la sala, pendejo! Ahorita voy tarde porque es que me paró la policía, hasta me hicieron una requisa en el carro y me preguntaron que si tenía algo que lastimara Y yo dije algo que lastimara y pues le mostré los mensajes tuyos, como me rechazas y hasta me abrazaron los policías y lloramos juntos ¿Qué te pasó hijo? Tiena, mira, me batí mi madre ¡Más a la estrella! ¡Ete! ¡Ete! ¿Se la mandas güey? Sí güey ¡Ete! Como si nada pasa, que te despidas cuando te mochas, dices que yo soy el que te rechaza y me entiendes Es que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarse todo Con el orgullo me toca formas, quedo con un tonto ¡Me quiero mucho amor! Sí amor ¿Me amas? Sí ¿Le vas a dar un beso? Ya amor, no te chiveses ¿Cuándo nos vamos a casar? Mañana Mañana nos casamos Va pues Mañana mi amor, nos casamos Ey por Uy, aquí adentro de esta bolsa hay un pendejo Roque, Roque Ay no jodamos, mira a ver Mira a ver y nos está viendo todavía el pendejo, ve Cerra la mierda, no, cerra la puntita No, no, cerra la mierda, no, cerra la mierda, no, cerra la mierda Saludos para... ¿Qué pasa? De vez, sal... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No, crees que la mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, olha, Richard! ¡Hijo! ¡Se lo boteste en la polaco!